Hola a todos. Mi nombre es Esqueletín. ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien. Hoy aprenderemos acerca de un grupo muy diverso de animales. Los llamados vertebrados. Ustedes forman parte de ellos. Son animales que se caracterizan por tener una columna vertebral, como se ve en la imagen de la izquierda. Todos ellos poseen huesos, y yo sí que sé de huesos. Tienen también cabeza, tronco, y extremidades. De extremidades pueden tener brazos, piernas, alas, e incluso aletas. Para que les quede más claro, los invitamos a conocer los distintos grupos de vertebrados y sus características. Me esforcé mucho entrevistando a estos muchachos. Espero que lo disfruten. ¡Gracias!